En el ámbito de medidas preventivas que el municipio va tomando en los diferentes ámbitos de gestión municipal, una acción que nos parecía muy importante empezar a implementar ya era el hacer el hidrolavado de todos los centros de salud de San Isidro, del Hospital Central, del Materno Infantil, del Hospital de Bulongne y de todos los centros de atención primaria, con agua clorada, que es una manera muy eficaz de poder matar todo virus que está alojado en el piso, en las paredes y en los lugares donde viene la gente a atenderse y donde, bueno, obviamente se puede poner mucho más en riesgo si no tenemos el lugar desinfectado. Así que empezamos a implementar esta medida que realmente es bastante novedosa, no lo hemos visto en otro lugar que se esté haciendo y nosotros entendemos que esta es una acción preventiva muy buena para poder combatir la propagación fundamentalmente del coronavirus. Se va a realizar en todos los centros de atención de salud, fundamentalmente en los tres hospitales y en los centros de atención primaria para poder brindarle a la gente mayor seguridad sanitaria al acceder a cada uno de nuestros centros. Las acciones preventivas son fundamentales, más allá de que obviamente tenemos un exceso de información con respecto a cuáles son las medidas y demás, me parece que la medida más importante que cada uno de nosotros puede tomar para combatir la propagación de este virus es justamente que trabajemos en la prevención, cada uno desde su lugar, el estado municipal brindando una higiene adecuada a cada centro de salud donde los sanicidenses nos atendemos y cada vecino de su casa cumpliendo con las normativas que las autoridades de salud están brindando sobre de qué manera mantener la higiene de las manos, de qué manera mantener la distancia con la gente y todo lo que nosotros ya conocemos. Creo que cada uno poniendo un granito de arena vamos a hacer de que esto pase lo más rápido posible. Estamos cumpliendo con todas las reglamentaciones que ha comentado el municipio y ha aplicado el municipio para todas las áreas municipales. En el área nuestra obviamente hemos licenciado a la gente mayor de 60 años, a toda aquella población en riesgo que está y después obviamente con sus respectivos ropa de seguridad, guantes, mantener la distancia entre ellos, empezar a escalonar un poco los horarios de ingresos y egresos para no tener aglomeración de gente en las bases. Así que estamos haciendo todo lo necesario para que no ponerlos en riesgo y que puedan trabajar con seguridad.